Y hoy nos acompañan Jesús Romero, defensor de las personas víctimas de los abusos cometidos por sacerdotes y Vianney López Vianney López Víctima de pederastia, ambos bienvenidos, gracias por estar con nosotros Entro directamente sobre este tema porque hoy ¿Cómo entendemos el comunicado que da a conocer la congregación respecto a que va a ayudar a Fernando Martínez, a este sacerdote que lo define como un sacerdote que ha perdido el camino y que lo va a ayudar a que viva la vida que corresponde a un sacerdote que ha perdido el camino ¿Qué significa eso? Bueno, el comunicado que nos mandaron, la carta que nos mandaron no dice un sacerdote que ha perdido el camino dice un religioso que ha dejado el estado clerical lo van a mantener como corresponde a un religioso que ha dejado el estado clerical entonces, pues eso es tan ambiguo como va a seguir gozando de qué privilegios Pero queda dentro de la congregación Queda dentro de la congregación y lo siguen manteniendo en Roma entonces, sigue estando en una casa en Roma Gozando de beneficios Gozando de beneficios y apartado de la justicia mexicana es decir, la congregación lo sigue protegiendo a pesar de que tratan de lavarse la cara y de decir que ellos mismos lo van y lo entregan en realidad pues es nada más para minimizarlo minimizarlo y guardarlo ahí y tratar de con eso cerrar el tema de que se terminara pronto la denuncia clerical que iniciamos en su contra en lugar de esperar a que se diera todo el proceso y que lo juzgara la congregación para la doctrina de la fe ellos mismos van y dicen bueno si es culpable y ya aquí muere y lo hacen justo antes de que empiecen los capítulos generales que empiezan justamente mañana que es cuando se revisa todo el funcionamiento de la congregación de los religios ¿Qué es lo que va a pasar en esos capítulos generales? ¿Qué es lo que se está esperando? Pues lo que pasa ahí es que se hace una revisión de cómo ha avanzado la congregación en los últimos 10 años a partir de que Maciel es separado de la iglesia la congregación adquiere como un estatus temporal y entonces les dan 10 años para limpiar la casa y para mostrar que son una congregación digna de tal nombre y pues realmente lo que vemos es que no que en la cúpula de los legionarios y dentro de los padres capitulares están por lo menos dos encubridores directos de nuestro caso que son el Hoy Bedia 10 que es a quien siempre hemos mencionado desde el principio que es quien se reunió con nuestras mamás en su momento y está también Luis Garza Medina que Luis Garza Medina es el director territorial que lo mueve en el 91 del Cumbres Lomas tras una denuncia de abuso al Cumbres de Cancún entonces los dos son los directores territoriales que mueven una y otra vez que es el modo soperante porque con la maestra también hicieron lo mismo con el ex sacerdote hicieron lo mismo y es finalmente un sistema de encubrimiento lo que entendemos es que ustedes ya no esperan nada de los legionarios de Cristo ahora están escalando el tema por la vía penal pero en un contexto en el que todavía existe el tema de la prescripción de ese delito ¿qué pasos van a seguir para echar adelante este camino que ustedes quieren para conseguir justicia? claro, es un camino difícil y es un camino pues es justo como lo que estamos tratando de hacer ahora llamado al Estado mexicano porque ahora ya le corresponde al Estado mexicano entrar al tema y abrir la prescripción o abrir por lo menos una ventana especial que es lo que se está haciendo en algunos casos de Estados Unidos se abre una ventana especial para recibir todas las denuncias se da un plazo de un año o así para recibir todas las denuncias en contra de los legionarios de Cristo o en contra de la iglesia o en contra de lo que se decida y se investiga y se abren las averiguaciones e investiga los legionarios ellos mismos dicen que han hecho denuncias primero hicieron ellos mismos fueron y denunciaron a Fernando Martínez cuando salió Ana Lucía y en estos últimos días hicieron otro comunicado para decir que iban a hacer lo mismo y que iban a denunciar a Aurora Morales ante la Fiscalía de Monterrey que esto pues son denuncias que también son una simulación son parte de la farsa de los legionarios porque ellos van, interponen una denuncia en el Ministerio Público sabiendo que es algo que prescribió sabiendo que no se va a investigar que no se va a abrir el caso y que ellos van a poder salir a decir pero miren como nosotros colaboramos con las autoridades civiles aquí hay un punto importante en la semana había un llamado a quitarle a los legionarios de Cristo las escuelas porque tienen toda una red de escuelas en el país y lo que se ha comprobado es que en varias de ellas hubo abusos sistemáticos de menores de edad tú incluida y encubrimiento y encubrimiento hay dos puntos y se los planteo a ustedes en términos legales ¿qué sigue? ¿y qué sigue para estas escuelas? ¿cómo evitar que estas escuelas sigan operando? ¿se debe de evitar que sigan operando? ¿o se debe de también dar la oportunidad de que den un paso para adelante y de que superen la historia? pues la oportunidad ya la han tenido varias veces ¿no? y tal parece que ellos siguen en lo mismo creo que una manera coherente para actuar debería de ser para empezar expulsar de la congregación a estos sujetos que han encubierto y que han sido también de cierta manera los titireteros que permitieron que haya decenas de abusos dentro de las escuelas ¿no? el llamado también pues es para los padres de familia para que sepan dónde están metiendo a sus hijos para que sepan que están bajo manos de personas que no se pueden encargar de ellos que son altamente peligrosos para los niños sí porque justamente o sea si pensamos que esos encubridores del 91 al 93 son los que hoy ocupan la cúpula pues qué garantías tenemos de que no están sucediendo abusos hoy en esas escuelas y que los están moviendo igual y que están cubriéndolos protegiéndolos a Fernando Martínez repito lo siguen teniendo en Roma entonces pues sí realmente esta oportunidad de dar un paso adelante pues no lo han dado y además a las víctimas tampoco han hecho nada por acercarse tenemos un minuto para terminar yo para tener nada más una pregunta de final de mi lado es legalmente qué sigue en este momento legalmente en dónde estamos parados y qué puede hacerse ahora la batalla está sobre el tema de la prescripción o sí con los legisladores que son los que tienen en su cancha la pelota ¿no? claro por supuesto esa es la batalla desde hace años hemos intentado que lograr romper esa prescripción porque está comprobadísimo las víctimas no pueden hablar en el momento que les suceden esto se habla hay muchos años después ¿no? claro bien pues les agradecemos a ambos por haber estado con nosotros esta noche aquí Vianney gracias gracias por venir con nosotros el domingo yo sé que es complicado Jesús gracias también muchas gracias muchas gracias 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 gracias